Espera, aquí es donde se nota que es esto Que este tío viene de donde viene Además, no será una escuela Pero estamos en un país Extranjero Dejémoslo ahí ¡Por aquí! Vale ¿Ves? Arreglado ¿Ves? ¿Arreglado? Facilito Facilito La verdad es que sí Yo en plan ¿Pero por dónde se entra? Y literalmente Un sitio Que le falta Gritarme Oye, que yo me rompo ¡Ah! Perfecto Comida Bien Hola ¿Para qué no se entra, eh? También tengo que decir O sí Vale, sí Se puede entrar para arriba Porque debe ser Comida ¡Ah! Esa no te la esperabas, eh Ay, Dios Hostia Hostia Bueno Silencio ¡Hola! Un poco John Wick esto, eh Un poco man Un poco más x Segurito Tentame Sab ver Esa no es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo vamos a encontrar? ¿Señor? ¿Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De acuerdo? muertos ay no curate me gusta que al menos se percaten de que a lo mejor no ha sido su mejor idea enfrentarse a mi todo bien no verás a más tíos en chalecos naranjas durante una temporada ¿lo conseguiste? se lo contaré a todo el mundo gracias 20.000 puntos de misión con la tontería tengo para hacer ya sí no engaña la misión o sea directa es un rato café ¿qué hay que hacer? buscar café para luego entregar café déjame pasar puta cabrón yoy bueno me vale café es misión cafetera tóra tengo una oferta especial para ti toma mami sus matones son peores me ha salvado la vida esos locos café no manos son peligrosos son unos idiotas que solo saben hablar de una cosa afra está obsesionado con el gas pero supongo que lo necesita para lo que hace de todo hay en la viña del señor hasta gente como él que es de lo peor me ha dicho que te diese esto te das cuenta de que tiene cabeza huevo esto es el fin reis nos matará uno a uno necesitas algo espérate wow de béisbol hasta hasta donde yo sé los bates de béisbol no son así bueno vale no me voy a meter yo en medio yo yo no quiero saber nada luego encima me pega no tío me vendí o sea di mi pistola en su momento y no he recuperado mi puta pistola sigo pudiendo vender mi alma ve nunca sobreviviremos si nos enferme no pistola no 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 pistola este es el mejor sitio para para farmear o sea literalmente es como que haces farming pero farming pe farming tu pistola pistola ¡Sí, pistol! ¡Sí, pistol! Por fin llevo sin pistol como... mucho tiempo. Es alemana. No podía ser perfecta, ¿vale? Mi pistol anterior era mejor. Pero... no le vamos a hacer ascos a esta pistol, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poco de parkour y ya está. Crane no... Puto gordo, por favor. Mucho... mucho ejercicio y mucho tal. Pero luego... a la mínima que te tienes que... ver un poco... no te gusta, ¿eh? Me ha dado un nuevo nivel de agilidad por hostiarme. Raíz ha atacado la torre. Esto es la guerra. De los errores aprendo. Será eso, sí. Esto es la guerra. ¿Esto qué es? También va a la vida. Me agrada. ¡Tú! Toma un riñón. Toma un riñón. Dame eso. Ya está. Preparado. Toma. Cuanto más útil eres, más poderosa soy yo. Pero puedo preparar pociones aún más potentes. Señora. No dudaré en preparártelas en cuanto estés preparado. Mira. Señora, he aprendido por las malas que me las voy a beber, pero en un sitio seguro. Este no es un sitio seguro. ¿Puedo subir? Vale. Vamos a ver qué hace esta. Parar. ¡Ay, la! ¿Qué es arriba y qué es abajo? Eh. Señora. Señora, ¿dónde está? Vale. He vuelto. Le daré una oportunidad más. Apenas han pasado unos minutos desde que desee tu presencia. Perfecto. Dalia, las pociones funcionan, pero necesito una sin efectos secundarios. ¿Y la tendrás? Pero qué rápido te has adaptado. Eso no hubiese sido posible si no te hubiesen mordido ya. Te pareces más a ellos de lo que crees. Lo tengo controlado. ¿Con la anticina? ¿Qué mezcla más inocua? Limítate a decirme qué debo conseguir. Te lo transmitiré mentalmente. No intentes controlarme, Dalia. No. Claro que no. Soy una pobre vieja loca. Ahora, piensa y dime. No es difícil de adivinar. Tus brebajes afectan a los procesos de reconocimiento de los Inmortui. Así que imagino que ahora querrás un cerebro. Supongo que de uno de los más fuertes. Sí. De uno y Dizo. ¿Y crees que lo has adivinado sin ayuda? Si te sientes mejor contigo mismo. Así sea. Vete. Vuelve cuando tengas lo que necesito. ¿Qué? Vale. Pues me duermo. Tenemos una zona de huidizos aquí al lado. No. ¿Sabes por qué no me va a dar pereza atrás de ti? Porque voy a usar la pacificación estadounidense. Es una estrategia muy sutil. y muy funcional. Ya verás. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Eh? Sutileza. El cerebro de un huidizo. Excelente. Toma. Es la poción más potente que puedo preparar. Mira, voy a probarla pero no voy a probarla de... No, no voy a probarla de... de día. O sea, de noche. A ver qué hace. A ver qué hace. Creo que lo hemos conseguido. Sí. Ojo. ¿No me pasa nada? Por fin. Esa poción me será muy útil. Esa es... Esa es... Tu transformación se ha completado. Ahora eres la herramienta de Dahlia. Tengo muchas misiones para ti. Harás muchas cosas. Matarás a muchos enemigos. Adiós, Dahlia. ¿A dónde vas? Te ordeno que te quedes. Debes hacer mi voluntad. Eres mi peón. Haz lo que se te ordena. Venga, que me quedo, que me quedo. Métenle un tiro. No puedo, tío. Ojalá. Un poco cansina si que es. Ojalá pasa como son. Me queda alguna misión o algo por hacer. Mira, aquí me pone que tengo un destino aquí y no sé por qué. Voy a ver. Me quedan a lijos y mierdas así. Desde fuera, desde fuera no está a tiro. Yo creo que se olieron que se iba a ganar muchos enemigos y dijeron... Dijeron, no, no, no me da la pena. hasta ya el 25 no me interesa. No, no. Así que voy a ir subiendo aleatoriamente y ya está. ¡A la pena! ¡A la pena! ¡A la pena! No, no. ¿Dónde estamos yendo? No lo sé, pero vamos a ir. ¿Puedo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Perfecto! Sí. El grito era para que las ondas... Las vibraciones de mi propia voz, ¿vale? Menguasen lo que es el poder de caída. ¿Sabes? Por eso, tenía que ser ese tono concreto, porque si no, no valía. ¿Qué coño tengo aquí? Ha sido bastante triste. Vale, que aquí puedo ir a la prisión, pero... Claro, eso es... Vale. Pues entonces, en teoría, solamente nos queda aquí esto. La flecha me la devuelve, sí. Bueno, pues al agua. ¿Esto es bullying? Seguramente sí. Es un... Es un zombie y encima en un país donde ya de por sí los derechos humanos seguramente no eran opción. Respétele. ¿Acaso le gustaría que hiciesen lo mismo con usted? Si soy un zombie, por favor, mátame. Me hostio. Yo me había enganchado esto. Bueno, pero estoy infectado. En cualquier momento pasará. Como me gusta el... Hostia. Trasti, ¿tú estuviste cuando me pasé el Death Island 2? No, te iba a decir porque... Te iba a preguntar en plan opinión. Pero nada, nada. Si no te lo has visto. No estoy. Ay, cuanta cosa. Topa mi. A ver, componentes electrónicos no. Ese era un Nokia. Habla con propiedad. Pilla un fusil. Que sigo diciendo lo mismo. Si el juego dice que eso es de béisbol, es de béisbol. Pero... O yo no he visto mucho béisbol. O yo no he visto mucho béisbol. Por lo que sea, el camuflaje hace que pierda funcionalidad. Me niego a opinar. Ah, que por cierto, Trasti. En nuestro Discord Estamos buscando Nuevo Admin Que me quede solito Hace Dos semanas Creo